... Transmite Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, el S82 TV Canal 7 de Televisión, ATC Argentina Televisora Color, y RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, con motivo de conmemorarse el centésimo octogésimo segundo aniversario de la declaración de nuestra independencia. Se escucharán seguidamente los acordes del himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!